Saludos diseñadores y bienvenidos a otro ejercicio, en este ejercicio vamos a estar aplicando básicamente todo lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, así que les voy a explicar un poco sobre los componentes que van a necesitar para este ejercicio de práctica. Primeramente vamos a tener un folder nuevamente al igual que hemos hecho anteriormente, vamos a tener un folder, nuestro folder de imágenes, a este folder lo llame Images, imágenes en inglés, y la dinámica de este ejercicio va a ser la siguiente. Ustedes van a seleccionar un artista, el más que a ustedes les guste, un artista que les interese, un cantante. Entonces de ese cantante vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a tener una foto del cantante. Esta foto ya yo la descargué desde el internet y como pueden ver ya yo le cambié el nombre. Este no es el nombre original de la foto, sino que se lo cambié, como recuerdan, a un nombre un poco más sencillo para que se nos haga fácil al momento de nosotros codificar. Vea entonces que la foto es rectangular. Ocupa más espacio de horizontal que de vertical, o sea, es más ancha que alta. La foto que seleccionen debería ser así. Luego entonces van a necesitar también foto de un álbum de ese artista, de ese cantante. Y vea entonces que las imágenes del álbum o del artwork siempre son cuadradas. Así que asegúrese de que la imagen que seleccione es cuadrada, porque debe ser la carátula, ya sea de un sencillo o de un álbum como tal. A esta foto también ya yo le cambié el nombre para hacerlo más simple al momento de codificar. Así que en cuanto a imágenes vamos a necesitar esas dos. Imagen del cantante, imagen del álbum. En este caso ambas imágenes de las cuales estoy utilizando son JPEG. Todavía no he creado mi index, lo voy a estar creando próximamente. Aparte de eso, en cuanto a contenido vamos a necesitar también lo siguiente. Yo creé un documento en Word desde donde yo pueda eventualmente hacer copy y paste con los siguientes componentes. Tengo entonces el nombre del artista. Van a seleccionar una canción de ese artista. En este caso tengo aquí el título de la canción y tengo la letra, o sea las líricas. Y es importante que tengan en mente esto. De las líricas van a necesitar el título y las canciones como saben tienen una estructura. Las canciones tienen versos y tienen coros. Así que van a necesitar la letra de esa canción preferiblemente ya segmentada en lo que son los versos y lo que son los coros. Porque la vamos a estar llevando a nuestro documento HTML. Aparte de eso, del álbum que hayan seleccionado seleccionado, deben extraer o deben buscar la lista de canciones. Porque la vamos a estar integrando también a nuestro documento. Así que aquí yo tengo la lista del álbum de esta cantante que seleccioné. Y por último van a necesitar también un enlace. Vamos a estar enlazando y creando entonces una conexión entre nuestro documento y otro lugar en la web. Yo lo que hice fue que busqué en la página de iTunes de la música de Apple y en el search busqué entonces el nombre del álbum. Aquí están las canciones porque lo que necesito es el url. Así que yo voy también a llevarme el url y también lo voy a pegar en mi documento pero de igual forma yo puedo dejar esta página abierta en el navegador y cuando llegue a ese punto pues puedo simplemente darle copy aquí y llevarlo entonces a mi documento HTML. Así que esos van a ser los componentes de este proyecto. Repaso. Primeramente cree un folder nuevo. Es importante que creen un folder nuevo, no que utilicen o copien un folder que ya hemos utilizado para alguno de los dos ejercicios anteriores, sino que creen uno nuevo. Dentro de ese folder vamos a tener nuestro folder de imágenes. Vamos a tener aquí imagen del artista. Importante cambiar el nombre, colóquenle un nombre sencillo, preferiblemente una palabra, sin acentos y sin letras mayúsculas. Vamos a tener entonces álbum o carátula del álbum del artista. Y en un documento Word o en un programa de texto desde donde pueda ser copy-paste vamos a tener nombre del artista, vamos a tener título de la canción, vamos a tener las líricas de esa canción. Vamos a tener también lista de canciones del álbum, preferiblemente numeradas ya, y vamos a tener el enlace a el lugar en donde se pueda comprar este álbum, preferiblemente de iTunes o puede ser a lo mejor un enlace al video de la canción de YouTube, o sea, la canción de ese álbum, alguna de las canciones en YouTube. Lo que necesitamos es un enlace de algo que esté relacionado a ese artista. Y eso van a ser los componentes que van a necesitar para realizar este ejercicio. Así que asegúrese de tener los componentes antes de comenzar. Gracias. 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 Gracias.